El que se coma más burritos en menos de un minuto se va a llevar 5 mil pesos. ¿Qué rollo, hermanos? ¿Cómo están? ¿Buenos días? Oigan, les traigo un reto. ¿Van a pedir algo aquí con la señora? Los mejores burritos aquí de playa, ¿sí? Sí. Ok, va. ¿Quieren ganarse dinero? Sí, dale. Órale, va. El reto está bien fácil. Ustedes van a competir. El que se coma más burritos en menos de un minuto se va a llevar 5 mil pesos. ¿Qué dicen? ¿Se le miden o no se le miden? Va, vale. ¿Sí? ¿Jalar? ¿Son reales? Sí, aquí están. Era 100% real. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Y el tuyo? Jonathan. Jonathan. Eso es todo. Carlos y Jonathan. Vamos a ver. Vamos a empezar a pedir. Aquí tengo el cronómetro ya todo listo. ¿Cuál va a ser el primero con el que van a empezar? El frijol y el cebrado. El frijol y el cebrado. Ok. Y ahorita que lo tengan en la mano, vamos a correr el cronómetro. Recuerden que antes de comerse el otro, lo tienen que pedir luego, luego, ¿eh? Porque si no, el que más se coma los burritos, más va a ganar, ¿eh? Más probabilidad tiene que ganar. Va. A la una. A las dos. Y a las tres. Vamos a ver quién se come más burritos para los 5.000 pesos. Compré las manos en el primero, miren. Ocho. Nueve. ¡Comen bien lento! Mejor jugar en el primero, ya lleva 22 y 25. El frijol. ¿Cómo va? Van a 35. Baú. ¡Tilen que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ya viene 42 y no se acabe la mitad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a dejarle tres minutos. ¿A quién le va la señora? ¿A Carlos o a Jonathan? A Carlos. ¿A Carlos que a Jonathan quién le va a usted? ¿Carlos o Jonathan? Pues él está comiendo más rápido. ¿Hasta le tiembla la mano? ¡Claro! También le tiembla el ojo acá. Brinca Carlos, brinca para que se quepa el otro. ¡Oh! Brinca, brinca. Ahora sí que Sinaldur se lo está comiendo bien rico, denme uno, ¿no? Una de esas a mil, por favor. Y ya tiene el segundo. Vamos, en 1 minuto 37 segundos. No, yo ya hubiera ganado los papaderos invitados a comer. ¡No, amigo! Ya van a llegar a los dos minutos. ¡Con cinco mil pesos! ¡Con cinco mil! ¡Ya se le atoró! ¡Tómale al agua! No, no, sin agua, sin agua, no, sin agua. Mira, ya va, 2 minutos 32. ¡Venga, venga, todo! ¡Que se note, que se note que quieres esos cinco mil pesos! Yo creo que a Jonathan le sobra la feria, ¿no? Porque... No, no, no ha anticipado, güey. Me falta el hambre. Como que sí, le ando faltando... Tenía que haber venido más temprano para que sacaran mucha hambre. No, ve, apenas va a terminar el primo. ¡Mum, va a la mitad! Mira, ya van los tres, ¿ya? ¡Tiempo! ¡Se nos han nogado, Carlos! Y yo era tan... ¡Híjole! Mijo, nomás... Uno y medio, ¿no? ¿Eso es todo? No. Ah, pues ha de ser millonario usted, con razón. Sí está. ¿Qué opina, señora? ¿Qué dice usted? Yo dije, no, pues ya voy temprano. Lo ha hablado, deuda. Aquí están tus cinco mil pesos. Gracias. Mira, cinco mil pesotes. Era bien fácil lo que tenía que hacer. Mira, Carlos, eso llevó cinco mil pesos nomás por comer burritos. ¿Tú los pagas? Sí, esos también los vamos a pagar nosotros. Claro. No, pero pues, mi hijo, nomás te comiste uno. Me saliste más barato tú. Eh... Pues nada. Josef beste. Ya, estáב. Viens hay unม Cai. Seguir rápido para diarım. No esledlında mucho con favorito. Mira, yo voy en a tucela. Entonces, no meונas.